Muy buenas tardes amigos, les saludamos desde Playa Rincón, ¿verdad? Playa Rincón de Samaná, realmente nos parece una playa impresionante, impresionante, una vista espectacular, ¿verdad? La temperatura está riquísima por aquí, realmente ha sido una belleza muy bonita de estar aquí en Playa Rincón de Samaná, haciendo un poco de turismo interno y dando a conocer nuestro país, realmente te esperamos, te esperamos, voy a conocer y a como he pecado bataleando aquí de Samaná, que somos riquísimos, así que nos vemos en Samaná.